Hora de historia y geografía, aquí voy Vengan esos conocimientos a mí A ver chicos, nos vamos ubicando Voy a dar las parejas para este campamento Acto seguido, se sientan juntos Sofía Savioli y Matías Blup, los dos juntos Clara, estás con Drotty Así que síntese junto también ¿Qué onda? ¿Todo bien? Hola Sofía, creo que me recuerdas No, la verdad que no, no tengo ni idea Siempre estoy sentado aquí, al lado tuyo Pero quizás no me recuerdes porque estoy de espaldas Ya sé, nene, te estoy jodiendo Pues veo que seremos compañeros Y quiero decirte que es un verdadero placer Poder ser tu compañero Aunque te puedo admitirte que eres una Chica muy linda Boludo, qué asco ¿Quién gritó así? Me habían dicho a mí que me toca con Sofía A ver, yo te llamé y no estabas ¿Y sí? ¿Y sí qué? Es que mi mamá me dijo que hace bien caminar Y me dejó un supermercado que se amajó mediaca Boludo, pero eso queda 40 cuadras Sí, camine ¿Qué? No verá ahí Bueno, pero él no se puede Sí, además con Sofía ya estábamos llevándonos bien ¿No lo crees así? No, ni en pedo ¿Ah, sí? No me digas ¿Sabes quién? No, 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 no ¿Quién te metiste? De hecho, no sé cómo te llamas ¿Quién me llamo? ¿Puedes repetirlo? ¡Oh, Kevin! ¡Aprende! A ver, Kevin Ese chico vino a descalzo de colegio Derwin, vení ¿Ya vieron quién está ahí? Parece que Sid no está de muy buen humor hoy Vamos, Sid Te dije que no tengo comida ¿Acaso alguno de los Ropers está de buen humor alguna vez? ¿Los Ropers? El trío demoníaco Los maniáticos del colegio ¿Maniáticos? Maniáticos de lo sensual Los Ropers Son los responsables de todos los llamados de emergencia del colegio Ese de ahí Es Dash Nashville El único estudiante capaz de tirar el emparedado de la profesora Dallas al retrete Oí que tenía mantequilla de maní en jalea Rico Liam Pilsom El más lento de todo el grupo Sí, pero el más peligroso Pilsom jamás trae almuerzo ¿Y eso qué? ¿Sabes una cosa, cretino? Mamá, olvido preparar mi lonche hoy Así que tu almuerzo es mío y además dormirás en los lockers No querrás cruzártelo con hambre ¿Y él quién es? El cerebro de todo La mente siniestra El mismísimo diablo en persona Matt White A simple vista parece un niño rico con malos modales, pero... Es peor que eso Manipula a los estudiantes para que le compren bebidas energéticas con cafeína extra Son adictivas No podría negarlo Eh, pues no No me gusta el café ¿Qué? ¿A quién no podría gustarle el café? Pues a mí, sopeco ¿Tienes algún problema con eso? Me lleva el carajo Um, hola Dash Bonita chamarra Me creo que iré al baño Chicos, 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 vamos Violi Campeón, dale Buena onda, eh Chicos, ¿cómo le están pasando? Primero Yo Pregunta Yo quería preguntar algo Sí, campeón A ver Decir, ¿cómo es tu nombre? Kevin ¿Cómo? Kevin Bueno, bueno ¿Qué pasó? ¿Qué es eso que tenés puesto? Eso negro Esto, campeón Eso Es una campera, campeón Préstamelo Es Bariloche Esto está desabrigado Tengo frío Pero, campeón ¿No trajiste, campera? No, mi mamá Mi mamá me dijo que iba a estar con sol Los días Sol en julio Y en marido Y me mandó esto Y esto también Para que coma La comida ya está incluida Está pagada Más para mí ¿Dónde vas a cocinar? Pero esto está abierto Se me rompió la mochila Y ahora la mochila tiene Ahora que Vamos a ¿Quién fue? Debo confesar que no esperaba esto, profesora Está muy bien, está muy bien ¿Puedes leer el capítulo? Podría hacerlo solo Si mi clase está de acuerdo con eso Vamos, Robrax Profe, la revive Lea, alumno Sí, empezaré de inmediato De inmediato con tu jardín Modo lectura activado Perdonen si lo hago demasiado bien Anda, carajo Cuando esto se deposita La confesión en ellos Los deos son honestos Oredables No, profe Hable mi idioma ojete Profe, no voy a entender la materia así Sí, por favor, alumno Quienes tengan su planeta en Leo Pueden negociar ¿Qué dijo? Es que no puedo activar el modo Está siendo verdaderamente imposible ¿Cómo haré para llegar? ¿Alumno, de qué habla? Disculpe, es que estaba citando Un diálogo de una serie Que me gusta mucho Y estoy viendo las tardes Luego de cuando vuelvo a mi casa Y mi mamá prepara la chocolatada Ey, amor Besonilla para vos Interrumpo Algo me pareció a mí Hola, papi Usted debe ser el señor Martens Valentina, ¿quién es? Disculpame, vos quién sos No te conozco Muy gracioso, señor Martens Es una nueva No le dijiste que salimos Mi apellido es Martínez Por las dudas Error de pronunciación de apellido detectado ¡Sistemas alerta! ¡Sistemas alerta! ¡Nene! ¿Puedo dejar de gritar? De hecho, vengo a su casa Enfrente de su hija Para decirle que soy su futuro Yerno Disculpame, vos me estás cargando A mí, no De hecho, aquí tengo una carta Para leérsela Mire, escuche Primer motivo por lo que su hija Debería ser mi novia Es que su hija estará protegida El poder de mi amor es muy elevado Eres tan tierno Segundo motivo Le enviaré imágenes De gatitos Y perritos Siempre que quiera Sí, perritos Son muy ganos Está bien, está bien ¿Qué más? Sí, miraremos series De todo tipo Como Harakun, Chit O Hop, Takalajam O Tiki, Tiki, Tiki ¿Estás todo el día al pedo, digamos? Oh, no Yo tengo trabajo ¿Tenés trabajo? Sí, trabajo de seguridad ¿Seguridad de qué? Soy yo el cuartiente El corazón de su hija Está bien, a ver Si yo entiendo Lo que me decís Pero no se pueden meter En medio de una clase Los profesores No se pueden meter En medio de una clase Somos campeón De uno Está bien Está bien, cinco minutos Solo cinco minutos Gracias, gracias, profe Bueno, chicos Me llamo Omar Pueden decirme Quito, Omar Mar profundo Como quieran ustedes ¿Quién sos? Representación de estudiantes Una verga el centro de estudiantes Están pasando cosas Y no se están enterando De personas chicos Lo sé Cuando sea más grande Le va a caer la ficha Se picó, bicho Hay problemas Con el comedor Hay problemas Con la cuota Te rompen el orto Con la cuota Problemas Playa a corte periodista Básicamente En el comedor Un pebete Te lo están arrebatando A 600 pesos Yo no te autoricé Para que vos estés Hablando de estas cosas Por ejemplo No quieren que lo sepan No podés venir a hablar De un pebete De un pibete De un pibete Van a No van a poder comer Ellos no van a poder comer No van a poder comer Traete la merienda De tu casa Forro Les voy a contar una anécdota Ustedes son chicos Pero yo en el 94 Tu papá sabe Año 94 En Buenos Aires 94 Vos podías fumar Adentro de los bares Vos tomabas café Fumabas un pucho En la época de Graciel Alfano Graciel Alfano Como olvidás Hay cuestiones Que yo venía caminando Por la calle 9 de Julio Si no sabes Donde queda la calle 9 de Julio Búsquenla en los smartphones Esos Úsenlos para algo La cuestión es que yo venía caminando Venía de tomarme Un café con el Con el flaco Espineta ¿Cómo? ¿Con quién? Yo en ese momento Había viajado a Buenos Aires Y el flaco Espineta me dice Vení pelado querido Tomamos algo Le dije Flaco Deja de joder Tomamos un café Tomamos un café La cuestión es que venía caminando Por la 9 de Julio En ese momento El obelisco No estaba donde está puesto ahora El obelisco Claro Lo habían movido Lo habían movido El obelisco quizá Bueno La cuestión es que venía caminando Y siento un ruido Un esplendoroso Autos Un auto seguido Por otros coches de policía Cuidándolo Un auto negro Se ve que venía alguien importante En ese momento El auto estaciona en la vereda Al lado donde estaba yo ¿Y quién se baja? ¿Quién se baja? Decile, decile Carlos Menem No entiendo la mierda Se baja Menem y me dice Pelado querido Si Espineta tomó un café con vos ¿Por qué no yo? ¿Por qué el presidente de Argentina Se paraba en medio de la calle? Le digo Pero claro ¿Quién estaba con Menem? En ese momento Un chiquito Bizarrap ¿El que hace música ahora? Claro, el chico que hace música ahora Sí Bueno, fuimos Tomó un café No hay que ver Al bar sole Me acuerdo Talcahuana y Correa No había nacido Bizarrap, eh Así la rápida Sí, sí, sí Tiene un olor a orto este Pin Pin Tenés que decir Pon en esta parte Ah Pin Pin pon Con Conmigo Con sexto, bruto Nombre Kevin ¿Cómo? Kevin Memorizalo una vez Callate, Derwin Apodo A veces suelen llamarme Messi O Coscu Depende del día ¿Años? Bien, todo bien Por suerte bien ¿Estado civil? No había pensado nunca eso ¿Ben 10 o Nemo? No, no Estado civil No sé qué es eso Pregunta segunda O siguiente No se mata Más lindo del curso Verano Porque el invierno es frío Yo solo tengo un buzo de cars Me lo realicé mamá ayer Choto, boludo Más lindo del curso Ah, yo Más linda del curso ¿Tu mamá? ¿Objetivo para Bariloche? Yo voy a San Luis Mi tío me invitó Tiene una fábrica de empanadas Bariloche para débiles Débiles ¿Trago preferido? Oh, debo admitir Que esa pregunta es interesante Agua saborizada La que tiene burbuja Gasificada, forro País favorito Ayer fui a comprar media lunas Y no tenía facturas Solamente media lunas Este forro no escucha las preguntas ¿A quién se lo pasas? A mí de nuevo No, pero pásaselo a alguien La idea es que lo hagan todos ¡Andate la mierda, voy todo!